Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Miren, el panorama que nosotros estamos viviendo en la actualidad es bastante como difícil, bastante fuerte en todos los ámbitos. Dicen por ahí que no es lo mismo llamar que verlo llegar. Ustedes saben ese famoso refrán. Y entonces uno tiene que poner todo esto sobre la mesa. Dicen hay que poner la barba en remojo. Y yo siempre cuando tocan estas situaciones que como que tocan bastante fuerte a la sociedad dominicana, me gusta siempre venir y analizar el tema con nuestro buen y querido amigo de este espacio, el doctor Fulgencio Severino. Entonces yo quiero invitar a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que saben de antemano que si usted tiene que salir en este momento, usted entra a noticias16.com.do, se conecta inmediatamente con nosotros y va mirando el programa, va compartiendo todo lo que se dice aquí en el programa. Usted puede multiplicarlo todas las veces que usted quiera. Nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Grullón. Todo lo que hacemos aquí, usted lo verá en diferido a través de nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Grullón. Los buenos días al doctor Fulgencio Severino. Buenos días a Mio Soti, buenos días a los amigos y amigas televidentes. Para mí, como siempre, un honor y un agrado permanente de poder compartir contigo y los amigos y amigas televidentes. Doctor, su análisis respecto a esta noticia del apresamiento del diputado Miguel Gutiérrez Díaz. Bueno, creo que lo grande, yo digo que es haberse consumado el hecho, pero aquí desde hace mucho tiempo se ha venido denunciando de que muchas de estas personas se han involucrado en la actividad política, en los partidos con mayores posibilidades de ser electos y se mueven de un partido a otro, no son de ningún partido. Y ya creo que todos recordamos que en medio de la propia campaña electoral, pues regidores de otras demarcaciones, pues también pasó lo mismo. En este caso concreto, en el caso de la República Dominicana, es que hay un afán de los partidos políticos tradicionales por contar con este tipo de financiadores que lo hace vulnerable, y yo creo que donde está el problema es en los dirigentes de los partidos políticos tradicionales. Si bien es cierto que en la República Dominicana existe por ley el tema de la responsabilidad personal, aquí tiene que llegarse a un momento de una ley de castigo a los partidos políticos, porque esto no es factible. Aquí, por ejemplo, si tú revisas el Congreso de la República, está constituido por gente que se sabe que está vinculado con esta actividad, aunque no se haya podido demostrar. Tú recuerdas el caso de La Vega, el caso de La Vega vinculando al propio partido de gobierno, ya en campaña, donde una familia entera, con una candidata que creo que salió electa, igual. Que la familia completica. Completa. Y hay muchas personas, inclusive en el gobierno, que todo el mundo lo sabe, que tienen vínculo con gente de narcotráfico, y son funcionarios del gobierno. Y cuando yo digo que tienen vínculo, no estoy, porque a mí no me gusta utilizar los medios para especular, pero que se sabe en la comunidad dónde son, que son vinculados con personas que están sindicalizadas con el narcotráfico. Bueno, hace mucho tiempo escuché hasta Juan Ubiérez hablar de que habían narcotraficantes en el Congreso. Sí, sí, pero es que eso aquí todo el mundo sabe, que hay una práctica política degenerativa en los partidos políticos tradicionales. Lo grande del caso es que muchas veces ellos a lo interno lo saben y se quedan callados. es que ellos lo saben, porque es que aquí República Dominicana es muy pequeña. Sí, aquí lo conocemos todos. O sea, si tú me ves a mí abundante, tú tienes que decir, yo lo consigo, porque tú sabes cuánto tú te ganas y lo que tú tienes. Y qué yo hago, y de dónde yo puedo tener una abundancia, incluyendo los propios organismos recaudadores. Es decir, aquí hay gente en los organismos recaudadores que pasan por alto. Entonces, hay una complicidad en República Dominicana del Estado, por eso, para mucho, República Dominicana es un narcoestado, porque hay una complicidad entre militares, poder judicial, gobierno desde los mecanismos recaudadores, que saben que aquí hay gente que tiene fortuna, que no pagan los impuestos adecuados. ¿Y por qué tú crees que la corrupción tiene tanto desarrollo en la República Dominicana? Es por lo mismo, porque en República Dominicana hay una capacidad para lavar los recursos. ¿Por qué? Porque el organismo persecutó nada más detrás de nosotros, la clase media. Pero tú tienes todos los recursos del mundo, impuestos internos, no le importa eso. Doctor, usted que tiene muchos años en política, yo quiero que le diga a la gente esto, lo que yo le voy a preguntar ahora. Es decir, ese mecanismo de un agente que esté en el bajo mundo haciendo negocios con el narcotráfico y que en un momento determinado diga, bueno, yo necesito protegerme. Y entonces entro, yo quiero ser diputado de la República, voy a tener inmunidad parlamentaria y eso me va a servir como de protección. ¿Cómo puede llegar alguien de la noche a la mañana ubicarse y convertirse sin tener una vida política establecida de año y de contacto con la gente de ser el más votado de su circunscripción y el número 5 de la República Dominicana más votado? Fíjate, ¿qué es lo que pasa? En los partidos políticos tradicionales hay una competencia interna y el que tenga más capacidad, porque hay que entender, señores, no es en... Esto de lo más votado está muy vinculado a lo interno de los partidos. Es decir, el método de cómo se selecciona la diputación no es personal, es por partido. Entonces, dentro de los partidos la cantidad de votos que tú saques es la que te convierte en el más votado. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas que tienen mucho dinero? Que compran a los dirigentes de los partidos políticos y entonces se ganan esa adherencia de ese liderazgo porque ellos no tienen liderazgo. Ahora, si por ejemplo este señor que es de Santiago compra a todos los comités, al presidente de todos los comités de base... Los que hacen el trabajo en los sectores... Los que hacen el trabajo igualmente pasa con el PLD. Sí. El que tiene ese dinero sin importar de dónde venga le asigna mensualmente... Hace una nómina. Una nómina y él no tiene problemas con dinero. Tú ganas 15, tú 15, tú 15, tú 15, entonces ese se encarga de llevarle todos los votos ese día. Entonces, de ahí es que en los partidos tradicionales es tan difícil ganar una diputación si no tiene esa condición de tener mucho dinero. Si tú llegas vacío, yo no pienso vacío, ahí no hay forma. Sin nómina. El que quiere ser diputado en la República Dominicana tiene que hacer como Horacio si no tiene dinero. Tiene que ir por un partido donde internamente no compita por o con el dinero. Internamente, porque donde está el mayor problema es en la competencia interna. Sí. No es en la externa. Porque si el otro compañero suelta, tú te fuñites aunque sea bueno. Claro, que si es internamente porque a quienes le dan los votos es al partido. El partido tiene que sacar una cantidad determinada de votos para que él se puede, para que pueda tener una determinada cantidad de diputados. El partido dice la línea es fulano. Así es. Es por fulano que tienen que volcarse ahí. Porque es el que suelta. Y ojalá dijeran cuánto dio él en la campaña del presidente de la República. Y lo van a decir. Y es fácil. Pero él no se cuida nada más con eso. Tú pues estás seguro que también le dio al PLD. Claro. No, por si acaso. Por si acaso. Tú sabes. Porque esos tipos no son leales. No ves que era antes candidato por el PLD y ahora es electo por el PRM. No, el secretario general del PLD, ¿cómo es que se llama el gordito? Charlie Mariotti. Sacó un comunicado y dijo que no es cierto eso. Dijo Charlie Mariotti. Que no es cierto que. Que ese señor era antes del PLD. Bueno. No, porque después que ustedes caen de gracia nadie lo quiere. No, porque puede. Pero él dice, yo tengo que decirlo porque yo tengo que decir aquí las informaciones. Charlie sacó un comunicado que es secretario general del PLD desmintiendo categóricamente que ese señor haya pertenecido a ese partido. No, porque para tú ser candidato o candidata a diputado tú no tienes que ser de ningún partido. Es simple y llanamente tener dinero en una comunidad, manifestar tus aspiraciones al presidente de ese partido, darle dinero al presidente de ese partido y ya tú una vez. Ahora, de fuente oficial él tenía relación todos. Claro. Con todos los colores de los partidos. Todos los narcotraficantes. Tienen relaciones con todos. Señores, pero no recuerdan que Chirino dijo que le dio a todo el mundo. Claro. Pero todo el mundo no se recuerda que Chirino, por ejemplo, se vincula con, se le vincula con Leonel Fernández pero Hipólito no apareció en Elías Piña abrazado con él. Es decir, ¿dónde está el problema? Esa simpatía con el que tiene dinero que no se da solamente... Bueno, usted se refiere fue a Chirino. A Chirino. Que fue capitán, no fue capitán. Claro, Chirino, Chirino. Pero, ¿cómo le digo? Lo engancharon y todo a Chirino. Por eso digo, pero es que hay una simpatía en República Dominicana con el Estado y cuando yo hablo del Estado me refiero al Estado social constituido por los partidos políticos, las organizaciones sociales... ¿Y qué se le hace fácil por los cuartos? Por el dinero. Entonces, hasta que en República Dominicana... Aquí abre la puerta cuando tú tienes cuartos. Mira, hasta que en República Dominicana no se logre que la gente rechace la participación en determinadas instituciones. Yo digo instituciones. ¿Cuáles son esas instituciones? Funcionario público, dirigente social, dirigente político, diputado, hasta que aquí la sociedad no rechace ese tipo de personas vinculados. Es decir, esa relación entre tener mucho dinero... No es... Doctor, dígale a la gente, no es tener mucho cuarto, es que no se sepa la procedencia de tu cuarto. Es que es muy difícil. Oye lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir. Y me excusa todo el que ha tenido dinero porque la mayoría de la gente, y eso es desde la antigüedad, bíblico, como usted le quiera llamar. Oye lo que te voy a decir. Es muy difícil tener mucho dinero que no haya sido haciendo diabludas. No quiero decir que no hay gente que ya lo lavó, pero desde el principio ha habido que hacer muchas diabludas. Y yo lo digo porque yo tengo profesionalmente hablando ya 30... Yo me gradué en el 85, ya yo tengo 36 años de ejercicio profesional. Y de cardiólogo me gradué en el año 1994. Que es suficiente años de ejercicio profesional de saber cuánto uno se gana y saber qué uno tiene hoy. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú ve a una persona que... Si a usted le venden punta Catalina usted casi lo puede comprar con todo lo que usted ha conseguido como cardiólogo. Yo no digo hay que ver cuál es la punta y cuál es la Catalina que me da. Pero lo que quiero decirle es lo que quiero decir y se lo digo a la población. El que muestre abundancia de recursos hay que investigarlo. Porque República Dominicana es muy difícil. Si usted se gana menos de 300 mil pesos es muy difícil poder acumular. Doña Miriam no daría para investigar el 90% de la clase política de este país. No, es que no hay forma. Ese 90% de la clase política si ha buscado los cuartos nada más concentrarse en el poder. Así es. Sin palito y sin pipa. ¿Cómo lo logran? Robándose Robando una parte. Oye lo que te voy a decir robando una parte. Hay muchos que se han hecho ricos en la propia campaña política. Porque todo ese narcotráfico financia la campaña política que va a parar una gran parte de esos dineros a los bolsillos de quienes dirigen la campaña política. Ser dirigente político de ciertos partidos en República Dominicana. Doctor, agréguenle que los puestos después se los dan a gente por la cantidad de cuartos que dio. Claro, es que esto es así. Esto es así. A nadie le dan un puesto de funcionario de importancia a manejar presupuestos si no está vinculado con grandes aportaciones de forma directa o a través de contactos para que él venda todas las compras de esa institución a esa persona. A ti te vamos a dar estas cosas porque tú buscaste el cuartos por esta campaña. El que crea que usted va para ministro porque usted sea o ministra porque usted sea un técnico o una técnica calificada. Si usted es un especialista eso no existe. Y está comprobado porque aquí hay muchísimos especialistas que lo que le dieron fue puesto de segunda y de tercera. Aquí es repartiendo. Y es fácil. Yo por eso digo pero es la población la que tiene que ser vigilante. Es decir, la tesis ahí me gusta mucho un mensaje que me mandaron del Papa en la que él decía que si usted quiere ser rico no sea político no sea funcionario no sea dirigente social y él le agregaba ni sea sacerdote. Es que aquí hay que diferenciar. Si usted quiere ser dirigente político usted debe querer ser una persona que contribuya con el bienestar de los demás. Si usted quiere ser político metase a empresario metase a empresario. Metase a empresario. Si usted quiere arriesgarse como la droga es un negocio ya en el mundo capitalista. Si usted quiere arriesgarse póngase a eso. Usted sabe que lo va a perder en un momento determinado porque mire este señor este señor que se mantuvo durante muchos años haciendo actividades ilícitas con mucha facilidad. Nunca lo encontraron. Hoy ¿qué le va a pasar? Y la gente tiene que mirar ¿qué le va a pasar a este señor? Cárcel por un tiempo que uno no sabe porque los Estados Unidos es una mentira de sociedad. Ahorita negocian y le devuelven Ahorita dura tres días ya y viene para acá normal. Negocia le dice yo lo que quiero que tú me digas es dos o tres nombres ya para darle seguimiento y chantajear porque todo el mundo sabe que la justicia norteamericana Bueno pero mientras tanto están cayendo Ah no siempre hay que celebrar Y van a caer dos o tres más Y se tienen que mirar en César el abusador Claro No porque César está cantando por eso cayó esto Por eso te digo pero que la gente tiene que mirarse especialmente la población que ha llegado a un nivel un sector de la población que cree que lo fundamental es tener dinero No lo fundamental es luchar porque la sociedad nuestra garantice que todos y todas los que vivimos aquí tengamos resueltos las necesidades fundamentales porque la vida es temporal la vida no va a ser eterna y nadie se va a llevar la abundancia de dinero que pueda conseguir de forma ilícita Eso lo piensa usted doctor Pero bueno yo creo que El tigueraje y el bajo mundo y se oye lo que está diciendo Fulgencio Severino Si pero yo creo que hay que seguir en la lucha porque al final todos y todas pagamos las consecuencias de ese modelo de sociedad porque todo ese narcotráfico lo que hace es que induce a todos esos muchachos en los barrios a consumir droga a querer tener un celular que hoy te cuesta 1200 dólares y te matan a ti un hijo o a mi un hijo o una hija simple y llanamente por quitarle un celular o sea tener una sociedad segura en todos los aspectos de la vida seguridad ciudadana en las calles seguridad social seguridad social en salud en pensiones en todos estos temas que tienen que ver con la seguridad implica necesariamente que este este el mal de la corrupción el mal de 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 narcotráfico la política vinculada con todas estas actividades que son legales por ejemplo el juego te voy a poner el caso del juego y la banca eso es legal pero tú quieres que una cosa que hace más daño a la sociedad que esos juegos donde un humilde di que creyendo que se va a sacar deja de de invertir 20 pesos hasta en sembrar una mazorca de maíz di que pensando que se va a sacar cuando sus posibilidades son muy remotas y yo recuerdo yo recuerdo cuando estábamos discutiendo un reajuste de salario en el colegio médico que estoy hablando hace 10 años señores que se decía que ese negocio deja 120 mil millones de pesos ¿cuál doctor? el de los juegos ah bueno si 120 mil millones ¿y tú sabes quiénes son los que juegan? los infelices si los que no tienen cuarto los que no tienen dinero hay gente que amanece con 50 pesos y los juega para ver si pega para ver si se saca y tú dices señores y el estado no puede regular toda esa mentira de creencia de que yo me voy a enriquecer que yo me voy a sacar di que la loto la lote el dueño de banca coge un programa de televisión que se vea que se vea mucho que le llegue a lo máximo y empieza y quién necesita y se convierte di que en el resuelve problemas a nivel social ¿qué necesita doña? y una canatica para una embarazada y que necesita tal cosita hay fulano se aporta fulano se aporta y los medios se prestan a eso a vender gente que son banqueros que son chupasangre en vez de anunciar y decir este chupasangre vamos a meterlo preso así es así es lo auspician por dinero porque le da cuarto porque lo ayuda a atazonando y vaina compañitas son los principales políticos de república dominicana hoy en día si tú coges el congreso ese congreso está lleno toda la vida lleno de banqueros ellos se pusieron banqueros porque no es banqueros es riferos es riferos entonces ellos le han vendido a la sociedad y que fulano el banquero fulano y tú crees que un banquero dueño de un banco de estos tradicionales y son unos riferos que lo que venden es rifa pero para que tú veas yo creo que en la época mía ya de muchachos tú recuerdas que los riferos eran un grupo de gente humilde que rifaban pasaban por el barrio con los billetes esa era una parte desde el punto de vista institucional de la lotería pero me refiero en los barrios existían los que vendían quinielas es decir rifaban 100 números y tú jugabas 25 centavos yo recuerdo mi campo y que pasaba que la policía los perseguía porque era una práctica ilegal luego hicieron legal en la medida que el congreso se fue llenando de gente por eso ellos que hicieron ir para el congreso para legislar y legislaron en favor de ellos ya las rifas aquí son una cosa abundante todos los días hay más rifas todos los días la cantidad de rifas que hay la banca denunció que hay más de 30 mil ilegales ilegales pero es que todo el negocio es ilegal es que no son ilegales la banca es ilegal desde el punto de vista ético y moral todo lo que tiene que ver con juegos todo lo que tenga que ver con juegos ahora ellos sean ellos lograron conseguir mucho dinero porque fíjate como empezó el negocio de la banca lo que hacía luego era que había un señor que tenía mucho dinero que lo consiguió casi siempre haciéndolo mal hecho y empezó a tener riferos y esos riferos le trapasaban así era ilegalmente le trapasaban a él los números y él se protegía entonces ¿qué hizo ese señor? que logró tener cientos de riferos que le trapasaban ese dinero que él vendía en rifa por un porcentaje y eso le permitió acumular grandes fortunas ya luego vino el gobierno del PLD que yo digo que para mí ha sido lo más dañino que ha habido nada aquí ha sido más dañino que el gobierno de Leónel Fernández porque fue el gobierno de Leónel Fernández que institucionalizó toda esta desgracia moral y ética de la República Dominicana cuando empezó a transformarse la lotería que en principio siendo dañina pero se concebía como una actividad supuestamente social cuando se fundó la lotería era porque el dinero se iba a invertir en bienes sociales tú por ejemplo yo vi en España una vez no sé si sigue así pero cuando estuve estudiando allá una maestría que estaba haciendo en seguridad social que la lotería que ellos tenían pertenecía a la asociación de ciegos de España porque no se puede tener el juego como una actividad de carácter comercial o empresarial o sea esto es una cosa dañina y si se va a hacer debe servir algún bien justo después que vino el PLD pues se institucionalizó todo esto la lotería dejó de existir la lotería nacional como se conocía y empezaron a abrirse a que se yo cuanta lotería loteca 80 mil vainas que hay en la República Dominicana y esto conjuntamente con el narcotráfico se han convertido en los principales financiadores de la política de los partidos tradicionales y por eso tú ves que aspirante alcalde aspirante a diputados se convierten en la figura principal en la mayoría de los barrios y mucha gente dice ahora yo no conocí ni hablé nunca con ese señor porque nadie lo conoce haciendo vida política no son políticos no son políticos pero llegó a la posición y ganó y ganó en Buenalí porque la gente fue y votó por él pero que vuelvo a insistir la gente vota por él pero la población no sabe de su existencia lo que pasa es que se meten a los partidos tradicionales de mayor influencia porque ellos no se meten a los pequeños porque saben que los pequeños no ganan ni hacen partido tampoco ellos se meten a los partidos que que andan detrás de su dinero porque que ellos le tiran es una carnada al partido a ver quién la coge y por eso es que tú ves que se mueven de un lado a otro doctor la situación del no vidente de la lotería nacional ese concepto de nosotros como sociedad del respeto hacia esa comunidad y ver ahora un no vidente decir si es cierto yo no pasé el golo si eso es lamentable porque es una son personas que son atrapadas por todo este debate que hay en la república dominicana de todos supuestos empresarios a uno lo que le da pena tú sabes que son gente que perdieron el código de que lo fundamental no es tener el dinero tú sabes porque de dónde uno una persona que gana 16 mil pesos puede aspirar a que le dedique un millón de pesos exacto y a él le dieron 800 mil entonces toca la casualidad que él lo devolvió dice él si pero de qué te sirvió a quién se lo devolvió a Miriam a la procuraduría porque a quién fue que se lo devolvió porque él vive en un mundo de contradicciones no parece que después que se descubrió todo ajá porque yo lo que le digo es señores a la gente que no todo en la vida es dinero yo sé que está una sociedad muy insegura porque el grave problema de esta sociedad es la inseguridad social que en la que vivimos es que los humildes la persona con menos ingresos imagínate una persona que gana 16 mil pesos en una sociedad que tú sabes lo cara que es que todo cuesta que todo cuesta mucho ese señor nada más para vivir en una casita alquilado porque con eso él no puede tener una casa no ni hay un gobierno que le dice vamos a donarle casa a lo no vidente o a la persona con discapacidad no hay un programa entonces esa persona permanentemente se rompe con los esquemas éticos y morales en la que seguro fue formado porque la mayoría de nosotros hemos sido formados en un esquema ético y moral deseado en la medida que nos vamos haciendo ambiciosos en la medida que queremos tener más allá de lo que las circunstancias nos han permitido porque no logramos estudiar porque no tenemos un buen empleo pero nos volvemos ambiciosos entonces somos víctimas permanentes de toda esa persona haciéndolo mal hecho porque en el fondo aunque le toca el castigo todo el mundo sabe que él es víctima ahora donde está el problema que posiblemente los responsables del fraude no van a aparecer que de por sí todo el mundo sabe si yo fuera procuradora dijera mira la lotería es un fraude aquí no hay engaño de ningún tipo pero a quien engañan es a ellos mismos tú sabes el pleito no es que engañan ni al Estado ni a nadie a ellos mismos sí porque fueron los dueños de banca que agarraron para allá claro y lo que a mí me ha llamado poderoso la atención es que ellos sabían que esa práctica continuaba porque ellos fueron y le dicen al administrador de la lotería revisa los videos que nos dieron un golpe claro entonces ¿cómo te sabes que revisa los videos que me dieron pero en República Dominicana ¿cómo tú sabes que estaba andando ahí que estaba pasando algo pero Miosotti en República Dominicana y el público que es de la edad de nosotros sabe que aquí siempre es un grupo de tígeres siempre se ha dicho siempre se ha dicho que los números se venden toda la vida óyeme toda la vida ahora la gran pregunta es ¿qué es lo que investigan? que yo no sé qué investigan doctor y sacaron el 13 porque son tan brutos que hasta el 13 pero yo te voy a decir que saque el 10 ¿qué me importa? pero ¿qué me importa a mí que a todos los riferos le hayan vendido el número? si al final si al final lo que importa es que la gente se lo saque lo que pasa exacto lo que pasa es que como ellos están acostumbrados a sacarle el juego a la gente y que se le quede a ellos entonces se volteó la torta y ellos fueron los que perdieron lo que hay que decirle al novidente ahora sácale al otro exacto ahora sácale al otro o sea ese es un rebuk sácale a todos yo no ni siquiera sé porque eso se está discutiendo o sea yo no sé si es que al dueño de la al gerente ahora de la lotería no es que él no tuvo otra alternativa doctor de hacer el encuentro con la prensa porque si los banqueros fueron y le dijeron revisa los videos no pero es que tú pues estás seguro que él fue víctima porque yo creo que él es riferoso también ¿quién? el que gerencia la lotería la lotería y seguro fue víctima porque ahí lo que hay un río es ¿por quién fue víctima? pero yo como procuraduría digo ¿y qué me importa a mí esa deablura que entre ustedes se engañen? porque es un engaño de engaños es decir quien es víctima es la población lo que a mí me hubiese gustado es que le den a todo el que juega le hubiesen dicho el jodió 13 ¿tú sabes? para ver si la gente recuperaba al país entero al país entero juéguense el 13 ¿tú no entiendes? juéguense el 13 a ver si se recuperan un poco lo que estos banqueros ya han cogido no ellos salieron ellos en un carro y anduvieron la geografía nacional entero recogiendo cuantos ellos un grupito ellos un grupito de banqueros salieron a romper la cabeza a los otros banqueros ahora lo que quisiéramos saber si son los banqueros del PLD o los banqueros del PRM ¿quién fue el que se engañó? porque los banqueros están distribuidos no pero da pena los banqueros están distribuidos uno con el PLD y otro con el PRM llegar a ese punto nosotros como sociedad y ver que hasta la que tenía el micrófono en la mano el no vidente óyeme un deterioro grande que tenemos pero doña Miriam tiene que decirle señores ustedes están esculpados de todo porque eso es un rebú entre gente que engaña a la población porque los banqueros y los riferos de República los riferos en República Dominicana convertidos en bancas lo que hacen es estafar a la población 16 de cada 100 pesos nos dijeron en ese entonces de un total de 120 mil millones que se manejan es lo que distribuyen en premios el resto va a los bolsillos de estos señores entonces lo que hay ahí es un lío entre ellos y por lo tanto estas personas que son que fue que resultaron ser víctimas no se pueden convertir ellos ahora en lo que en lo que en lo que estafaron lo que se estafaron uno con otro doctor pero como que no hay vergüenza por parte de la gente que se mete en esa cosita y se descubren las cosas y como que la gente anda como como que es un lujo eso yo vi la muchacha como muy cuadrada como que como si ella no anduviera porque a mi se me hubiese caído la cara eh 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 y que es esto Mio Soti pero tu no viste la declaración del señor eh de los militares el que hizo la declaración a su Girón y tu crees que una persona que tenga un mínimo de formación y de respeto a su familia se para ahí a decir eso no y con ese orgullo si yo soy un ladrón y riéndose exacto pero pero señores que esta sociedad tiene un grado de decomposición que ha perdido como una casa que el no la puede explicar de donde la sacó y el se paró ahí con ese orgullo a decir miren eh eh yo formaba parte pero mire como estoy denunciando así es pero que pasa que la procuraduría en una en una acción que a mi me luce como descarada porque para mi eso es descarado diga que usted negocie con un sinvergüenza en contra de otro sinvergüenza no 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 usted va a declarar perfectamente pero usted va todo para la chirola yo lo mando a todito tu sabes este dice que lo dejan en la casa el jefe de las operaciones del robo el jefe porque aunque los otros eran los jefes intelectuales el que ejecutaba toda la acción era este tipo ahora en el caso de la lotería con esto no porque esto es diferente esto es un rebú entre ellos la lotería ni siquiera debió haber participado porque es un rebú entre banqueros usted no cree que la autoridad debió cerrar la lotería lo que hay que cerrar mientras se investiga toda la lotería y toda la banca cerrarlo mientras se investiga el proceso cuando todo vuelva a la normalidad entonces se abre toda la banca deberían cerrar en República Dominicana para que la gente use ese dinero para nutrir a su familia porque es que tú no puedes permitirte que que la sociedad que la sociedad sea víctima de un conjunto de gente que se dedica a práctica estafadora lamentablemente recurren a los empleos pero es que si nos llevamos por el tema del empleo y simple y llanamente y no miramos el costo social que tiene el empleo es decir cuánto empleo se genera en esta actividad y cuánto empleo se deja de generar por una población que deja de consumir porque el dinero lo invierte no será por la cantidad de empleo que genera el sector pero eso es lo que te estoy diciendo pero y el costo o sea cuál es aunque yo creo que es mínimo porque ahí siempre lo que se utiliza es o una muchacha o un joven pero es que son muchas bancas tú estás hablando de decenas de miles de bancas sí claro muchas a nivel nacional ese empleo genera tú fácilmente esa actividad te genera 40 o 50 mil empleos en la república dominicana ahora en qué se ha convertido ese empleo yo quisiera que tú sepas pero le pagan una miseria 5 mil pesos al mes en la mayoría de los pueblos es una miseria porque ni siquiera tiene el estado la decencia de presionar para que le paguen bien a una actividad tan productiva por lo menos 15 mil pesos 20 además que es riesgosa porque tú bregas con dinero con dinero por eso digo que en la república dominicana es el estado el que está descompuesto es el estado porque permite todo este tipo de cosas que se dan engaño a la gente yo te voy a permitir que tú operes pero tú a esa muchacha me le vas a pagar 20 mil pesos 20 mil porque ella va a arriesgar su vida pero no solamente eso muchas veces el tiempo que tarda es una explotación excesiva alguna vez empiezan a las 10 de la mañana porque depende si la lotería es por la mañana digo al mediodía o en la noche alguna vez yo he estado en pueblo y he visto muchachas de esas que dicen yo no puedo hacer nada porque yo empiezo a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la noche se le prohíbe estudiar se le prohíbe desarrollar todas sus actividades sociales y cuando tú le preguntas ¿y cuánto es que tú ganas? me pagan 5 mil o 6 mil pesos mensuales mensuales pero no hay más empleo en esa comunidad y no hay un estado que obliga a esos riferos ni siquiera garantizarles que esas personas tengan un empleo mínimamente decente no le pagan seguridad social no tienen nada de eso nada esa actividad empresarial de la que hablan ellos no paga seguridad social de ningún tipo esa muchacha le pagan salario de miseria y no hay un ministerio de trabajo que lo regule no lo sindicalizan para que una parte al menos al menos de ese 86% que se ganan de todos los juegos lo puedan invertir en sus trabajadores los partidos políticos si no aprenden a la buena van a tener que aprender a la mala porque esta sociedad dominicana no está dispuesta a seguir soportando todos estos escándalos todos los días tenemos un escándalo diferente hoy veremos cuál será el del día de hoy doctor mi cariño de siempre para usted igualmente para mí los buenos días para todos los televidentes y las televidentes señores nos vamos nosotros con la satisfacción del deber cumplido cumpla usted con su rol con lo que le toca como parte importante de esta sociedad nos veremos en la próxima oportunidad unidad ¿qué tal? ¿qué tal?